La colaboración de Carlos Arredondo Sibaja hoy nos habla del fin de las pre-campañas y nos dice que lo peor está por venir. Carlos, muy buenos días. ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días. Buenos días, partera, al auditorio. Pues sí, el domingo pasado concluyó el periodo de pre-campañas del actual proceso electoral federal y eso implica, por lo menos en teoría, que a estas alturas los ciudadanos deberíamos estar descantando del bombardeo mediático de los partidos y sus pre-candidatos, que aun cuando se nos aclaró en cada spot que sus mensajes solo estaban dirigidos a los militantes o a los integrantes de los órganos de elección partidaria, quienes no figuramos en dichos contingentes, no pudimos dejar de escuchar y ver. Y es que la pre-campaña de este proceso fue un ejercicio cuya lógica resulta imposible de explicar incluso para quienes son especialistas en derecho electoral, pues las tres coaliciones integradas por los nueve partidos nacionales que tenemos en México solo tuvieron un pre-candidato registrado de tal suerte que, en todo caso, estos realizaron una competencia contra sí mismos. Toda proporción guardada, López Obrador, Anaya y Mí, emularon durante las semanas anteriores la carrera en solitario que en mil novecientos setenta y seis realizó José López Portillo cuando nadie más que él se registró como candidato a la presidencia de la República, pero a pesar de eso, realizó una campaña electoral como si tuviera una miríada de feroces rivales frente a sí. Pero si la pre-campaña resulta ininteligible, todavía más misterioso resulta el periodo en el cual nos encontramos en este momento y que concluirá el veintinueve de marzo próximo, el denominado inter-campaña. ¿De qué se trata esta suerte del limbo electoral previsto por nuestras leyes? Nadie sabe explicarlo más allá de señalar que su duración es de cuarenta y seis días y durante este se encuentra prohibido realizar actividades que puedan ser clasificadas como actos anticipados de campaña, conducta que se encuentra prosquita por nuestra churrigueresca legislación electoral. En teoría, nuevamente, durante estas casi siete semanas, los cuasi-candidatos, porque ya dejaron de ser precandidatos, pero aún no son candidatos, deberían desaparecer del mapa, hacer música, salir de escena, hibernar, enclaustrarse o tomarse unas vacaciones en una distante isla carente de conexión a Internet, pues de lo contrario corren el riesgo de ser denunciados por sus rivales, quienes interpreten cualquiera de sus actos como un intento de hacer tránsito. Lejos de tal posibilidad, quienes ya tienen un lugar en la boleta, pero no pueden decirlo abiertamente, han hecho lo que era fácil de predecir, arreglárselas para seguir siendo noticia todos los días y mantener su presencia mediática. En otras palabras, que las ingenian para que sigan haciendo campaña, pero negando que están haciendo campaña. ¿Quién diseñó este modelito que se parece más al personaje creado por la inglesa Mary Shelley que a un proceso electoral diseñado para que en él participen individuos pensantes? La respuesta, como lo hemos señalado en reiteradas ocasiones en este espacio, es que la irracionalidad de nuestros procesos electorales debemos agradecérsela a los partidos políticos, pues son sus dirigentes y representantes en el poder legislativo los responsables únicos de que nadie entienda la lógica de los comités. Y como lo hemos dicho antes también, lo peor está por venir, pues tal como ya comenzó a ocurrir, lo que sigue es una catarata de acusaciones de actos anticipados de campaña, la exigencia a las autoridades de que actúen para garantizar un piso parejo en la competencia, y finalmente el señalamiento de que fue la perversidad de las reglas electorales y no la voluntad de los ciudadanos lo que decidió la conciencia. En otras palabras, lo que sigue es la repetición de una película que ya vimos y sin la posibilidad de exigir que nos devuelvan las entradas. Y también el hecho, Carlos, de que, bueno, si bien se van a dejar de transmitir spots con las voces de los precandidatos, y que haces bien en entrecomillarlo de pre, vamos, estamos, seguimos escuchando los mensajes de los partidos políticos, pero también los precandidatos, y volvemos a entrecomillarlo de pre, pues van a seguir teniendo presencia en los medios de comunicación con la única restricción de que no vayan a decir, no voten por mí, ¿verdad? Sí, porque ya lo vimos en estos días, de lunes para acá, ya no son precandidatos, ahora no sé cómo hay que decirles, ¿no? Yo escojo en términos de cuasi-candidatos. Intercandidatos, Carlos, ¿qué te parece? Intercandidatos, ¿qué sabe? Hay que inventar un lenguaje nuevo para estas cosas. Pero estos señores, ¿no? Que ya no son precandidatos, hoy fueron a una comida con fulanito y sutanito, se ocuparon bien de decir que no podían hacer declaraciones, alguno incluso tuvo la ingeniosa ocurrencia de decir que estaba en una huella, de entrevistas, pero luego concedió una a un periódico editado en la capital de la república, el otro va y descubre que lo anda percibiendo un agente del TICEN y lo denuncia por Twitter, otro más está en una reunión con amigos o con la estructura partidista, o nos informa que está comiéndose unas gorditas o unos tacos, o que se está cortando el pelo, o que está volando papalotes con sus hijos. Es decir, no hay realmente una pauta en la campaña, porque tampoco fue precampaña, pues no había competencia. Entonces, todo esto es absurdo, y lo más ilógico de todo, es que no sea absurdo para nuestros políticos, para los miembros de nuestra clase política, para los dirigentes de los partidos. Ahora, el detalle es que no hay una explicación lógica, o cuando menos, que convenza al electorado, de este, como tú bien le llamas, ininteligible modelito electoral. Pues, pero, y el problema mayor, me parece, es que, ¿acaso no les importa? ¿Acaso no hay una preocupación, o la idea no les cruza por la cabeza, de que sería necesario, que los procesos electorales, tengan en los electores, en los ciudadanos, un respaldo, porque, tienen una lógica, van hacia algún lugar, los ciudadanos, se sienten convocados, a involucrarse, en el proceso, y no son solamente, este concurso, de intentateces, en la parte que tiene que ver, con las reglas, por supuesto, que, implica, desplegar, una campaña de millones de spots, la radio y la televisión, realizar un montonal, de actos, de proselitismo interno, que son muy públicos, para ser internos, y que luego, pasa por este, impar, raro, en el cual, todo mundo sabe, que si los candidatos, desaparecen, pues, quizá eso les perjudique, y sobre todo, lo saben ellos, y el problema, al final, me parece, es que, a la clase política, no le parezca necesario, que la sociedad entienda, y que, sienta realmente, parte de este proceso. Carlos Cortés, se comunica, y dice, para mí, toda esta faramalla, tiene un objetivo, inhibir al electorado, a que acuda, a las urnas, nos quieren vencer, por hartazgo, por cansancio, con tanto bombardeo, de spots, y, tanta presencia, mediática, de los candidatos, o que opina, mi tocayo. Pues, yo no estaría, como tan seguro, de que esa es la única intención, me parece, que, cuando se diseñó, el nuevo modelo, pues, los partidos políticos, sus dirigentes, sus legisladores, tenían una cierta idea, de cómo debía hacerse un proceso electoral, que fuera, digamos, imparcial, y que proporcionara un piso parejo, pero luego, el problema, es que tienen una incapacidad endémica, para reconocer, que se equivocaron, que cuando hicieron este diseño, lo hicieron mal, mira, pero, además, cuando reconocen, que algo hicieron mal, lo único, para lo que sirve eso, es para que lo hagan peor, porque ya antes, había quedado claro, que si no había, más de un precandidato, en los partidos, o las coaliciones, pues, no debía haber precampaña, porque no se justificaba, ah, lo que hicieron nuestros legisladores, ahora fue, poner en la ley, que aunque solo hubiera, un precandidato, se valía hacer precampaña, entonces, otra vez, volvemos a lo que decías, en la pregunta anterior, es que a los, políticos, profesionales de este país, no les importa, lo que la ciudadanía tiene. Muy bien, pues, habremos de, esperar a ver, qué sucede, en estas intercampañas, pero, por lo menos, en procesos electorales, anteriores, trataron de taparle el ojo al macho, metiendo, a otro, precandidato, digamos, que a sabiendes, de que iba a perder, pero cuando menos, para justificar, la presencia mediática, de las precampañas, en fin, Carlos Arredondo, si baja algún punto de contacto. Te pueden encontrar en Twitter, como arroba, y en Facebook, como Carlos Alberto Ramos. Gracias, Carlos, buenos días. Muy buenos días.